Hazme tu Señor, instrumento de tu paz, de esa paz Señor que tú solo puedes dar, de esa paz Señor que tú solo puedes dar, quiero dar amor, quiero dar fraternidad, quiero dar amor, quiero dar fraternidad. Hazme tu Señor, instrumento de tu paz, hazme tu Señor, instrumento de tu paz, de esa paz Señor que tú solo puedes dar, de esa paz Señor que tú solo puedes dar, Quiero dar amor, quiero dar fraternidad Hazme tu Señor instrumento de tu paz Esa paz Señor que tú solo puedes dar Esa paz Señor que tú solo puedes dar Quiero dar amor, quiero dar fraternidad Hazme tu Señor instrumento de tu paz Hazme tu Señor instrumento de tu paz Hazme tu Señor instrumento de tu paz Esa paz Señor que tú solo puedes dar Esa paz Señor que tú solo puedes dar Esa paz Señor que tú solo puedes dar Quiero dar amor, quiero dar fraternidad 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 Quiero dar fraternidad Hazme tu Señor instrumento de tu paz Hazme tu Señor instrumento de tu paz Hazme tu Señor instrumento de tu paz Esa paz Señor que tú solo puedes dar Esa paz Señor que tú solo puedes dar Quiero dar amor, quiero dar fraternidad Quiero dar amor, quiero dar fraternidad Quiero dar amor, quiero dar fraternidad Hazme tu Señor, instrumento de tu paz Hazme tu Señor, instrumento de tu paz Esa paz, Señor, que tú solo puedes dar Esa paz, Señor, que tú solo puedes dar Quiero dar amor, quiero dar fraternidad Quiero dar amor, quiero dar fraternidad Nos introducimos la liturgia de Eucarística Presentamos ante el altar del Señor La Biblia, palabra de Dios que ilumina nuestra vida Y a la que queremos escuchar siempre Cuadro de Nuestra Señora de Guadalupe Patrona de la provincia franciscana de Centro Ángel